La Universidad Nacional de Entre Ríos cuenta con un nuevo servicio en su portal de autogestión para la solicitud de licencias por afecciones de salud, que será de uso obligatorio para todo el personal de la institución. Comenzar a utilizarlo es muy sencillo. Luego de ingresar en autogestion.uner.edu.ar con su usuario y clave de acceso, podrá acceder al formulario dentro del menú Autogestión, en la sección Legajo Médico. Para solicitar una licencia, haga clic en Agregar y complete el formulario con su información personal, incluyendo la dependencia a la que se dirigirá la solicitud, tipo de licencia, cantidad de días si los conociese y datos adicionales para posibilitar ser visitado o contactado por el médico de la institución. También deberá cargar una constancia o certificado médico fotografiado o escaneado en formatos JPG o PDF. Si no lo tuviese en su poder, podrá agregarlo más adelante. Una vez procesada, la solicitud será anunciada al área de personal Sector Licencias y recibirá un correo con el aviso del estado de la licencia. Sus solicitudes previas irán quedando registradas en este espacio para ser consultadas en cualquier momento que lo necesite. Lo invitamos a comenzar a utilizar el nuevo sistema de licencias por afecciones de salud. Rápido, sencillo y accesible en cualquier momento y lugar. Ante cualquier duda puede consultar con el área de personal de su dependencia.